44 minutos pasaron de las 9 de la noche y como habíamos mencionado en el bloque anterior tenemos la oportunidad de charlar con Maxi Siracusa, uno de los integrantes de la Junta que se van a estar presentando este próximo miércoles a las 20 horas en una nueva emisión del Bibliotoque La Junta es una banda de aquí, de la ciudad, una banda local cuyo repertorio de temas propios abarca diversos géneros como el blues, el rock, el fac y el country y por eso lo tenemos a Maxi para que nos cuente todas las novedades de la banda Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Lucas te saluda Hola Lucas, ¿cómo te va? Gracias por la... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido La verdad es que para nosotros es un placer que te hagas un ratito ahí en la intimidad de tu hogar un lunes a la noche para poder charlar un ratito con nosotros de música y sobre todo de cultura así que nada, agradecerte antes que nada por este rato y lo primero que se me da a cabeza es, ¿vuelven a sonar? ¿vuelven a rodar? ¿Cómo es eso para un músico, para una banda? Sí, mirá, la verdad que estos formatos de la pandemia nos dieron la libertad de poder seguir con el proyecto porque, bueno, como vos sabrás, viste, estuvo todo muy quieto y, bueno, pudimos volver a ensayar y se vio lo de poder hacer esta fecha y la verdad que estuvo buenísimo porque la organización fue genial nos trataron bárbaros, la pasamos bárbaros en todo sentido así que es una manera de escapar un poco a esto de que no podíamos tocar Tal cual, tal cual y ahí por lo que estuve chumeando un poquito sus redes para ver de qué se trataba porque algún desprevenido como yo quizás no sabía del gran trabajo que tiene la Junta y la verdad es que se los ve así como con un compromiso muy importante a la hora de entender que estamos viviendo en una pandemia y como que ensayaban en burbuja ¿se tomaron con esa responsabilidad la pandemia? Sí, tal cual por suerte Fede Cursino, que es el baterista tiene CUNTRA, que es un estudio de grabación y como es muy amplio, pudimos volver a ensayar porque estábamos muy distanciados así que pudimos mantener los protocolos y por suerte volvimos antes de lo que esperábamos volver así que tuvimos esa suerte porque no todas las bandas sé que lo tienen y bueno, tuvimos la suerte de tener el espacio físico para poder volver a ensayar y retomar Bueno, comentaros un poquito sobre la Junta sobre los inicios de la Junta ¿Quiénes integran la Junta? ¿Hace cuánto tiempo se formaron como banda? Contanos de los trabajos propios que tienen realizado Contanos un poco de la banda Mirá, la banda tiene yo creo que 6 años 6, 7 años capaz, no sé no estoy seguro, para la fecha soy medio de madera Actualmente está Fede Hucino en batería Javier Tacari en el piano y Fede Jorge que es el bajista y bueno, yo que toco la guitarra y canto en el grupo pero bueno, tuvo otros integrantes tuvo Martín Llanos, Edu Caló en los inicios de la banda así que en estos años, digamos, esta formación debe ir para unos 2, 3 años la mitad del grupo más o menos Muy bien, muy bien o sea que ha ido mutando la banda y eso seguramente haya ido también mutando las influencias Sí, sí, seguro a ver, siempre viste las bandas como cualquier banda que hay participación de los músicos que es el estilo de banda que a mí me gusta que se arma entre todos cada cambio tiene su influencia de cada uno su conocimiento y eso te va dando siempre otro color si bien que los temas los venimos haciendo de hace mucho pero sí, fueron cambiando mucho en su momento Fede cuando entró dio una mano grande para acomodar los temas y bueno, eso también cambió bastante el audio de la banda y hoy por hoy, bueno ya es como que ya tenemos un audio un poco definido y con esta formación es este audio actual siempre está bueno, viste, los cambios para ir probando en la formación anterior tuvimos otro tipo de audio y estuvo buenísimo también pero bueno, ahora en este momento estamos con este audio que yo estoy muy contento Se ve que es una banda cuyos integrantes son así como muy inquietos muy curiosos por eso el abanico de posibilidades de apertura musical que ofrece la banda una de las preguntas que me gusta hacerle a mí a todos los integrantes del Bibliotoque a todas las bandas que participan de este ciclo es cómo es preparar un festival para un público que no lo hay pero que sí saben que va a estar del otro lado de la pantalla a las 20 cuando comience y se habilite el recital por streaming Mirá, para mí una experiencia nueva rarísima es más o menos como este zoom, viste de no poder hacer la nota en el estudio Claro Es una experiencia nueva La verdad, a mí particularmente lo que me pasó es que me di cuenta de la importancia del público porque así te aplaudan o te chiflen de tener la respuesta Claramente Y uno arriba del escenario eso te da otra dinámica a poder tocar más para una banda como nosotros que más que nada hacemos música no es que hacemos un show preparado para un streaming así que la verdad me faltó me faltaron los amigos me faltó el público me faltó la respuesta pero bueno, nada son experiencias nuevas las cosas van cambiando y uno se tiene que ir adaptando así que bueno en realidad ya te digo fue raro pero lo bueno es poder seguir porque yo trabajo en un taller que hay muchos músicos pasando y veo, viste cuando la cosa se pone brava como se puso el primer año de pandemia lamentablemente estar parado para muchos fue económicamente y mentalmente muy difícil Tal cual Y como, o sea a la hora de elegir los temas que van a participar en este recital ¿se prepara del mismo modo que si hubiera habido público o eso más bien lo dejan para otro tipo de recital y para este eligieron otro tipo de formato o cómo fue la selección de los temas? Mirá nosotros tenemos prácticamente son todos temas propios en los recitales hay uno barra dos cover y después tocamos los temas nuestros así que en realidad lo que hicimos preparamos la lista que veníamos ensayando porque hay mucho material pero estamos repasando porque ya te digo volvimos a ensayar y fue de Jorge que es el bajista nuevo también le estábamos pasando los temas así que prácticamente lo que veníamos armando en el ensayo fue lo que se tocó en vivo pero ya te digo o sea priorizando la música viste uno es como que el show más que nada pone canciones en un orden por lo menos en el caso nuestro y se preparó de esa manera ahora veremos qué se va a ver el miércoles cómo sea el show cómo se ve del otro lado bueno y cómo fue la experiencia de poder tocar en en la biblioteca que se la ve tan linda se la ve tan tan preparada para este tipo de situaciones que y la verdad que es un rinconcito que teníamos ahí perdido y que por suerte se ha podido recuperar para que bueno creo que ustedes ya son como la décima banda que van a estar tocando y dándole vida a esta biblioteca no sé celebramos esa que esto haya ocurrido totalmente totalmente el lugar es genial obviamente que los lugares se ponen geniales a partir de la gente que que están los lugares la verdad que los chicos se pasaron nos atendieron bárbaros minuto cero en todo sentido bueno con el tema de la grabación el audio el escenario la pasamos bárbaro la verdad que es genial el lugar y yo te digo la gente hace que el lugar esté mejor y funciona de esa manera la verdad que muy contento me hubiera encantado yo te digo disfrutarlo con público pero la verdad que estuvo buenísimo y la propuesta esta yo creo que a muchas bandas les vino muy bien para poder salir otra vez hacer un show un recital como quieras llamarle contanos un poco cómo continúa a futuro luego de de este bibliotoque la banda van a continuar ensayando tienen previsto algún trabajo tienen algo en lo que ya venían trabajando y quizás la pandemia lo frenó un poquito y ahora con este nuevo impulso quizás puedan llegar a retomarlo o están en un en un impas tranqui contanos un poquito cómo continúa la actualidad de la junta en este momento estamos ensayando todo lo que más podemos cuando podemos obviamente somos todos veteranos tenemos pibes laburo y un montón de cosas así que todo eso nos complica un poco pero la idea es seguir ensayando priorizando que las cosas salgan bien ante todo como siempre hicimos no salir a tocar por tocar si no estamos lo suficientemente tranquilos de que los temas están bien y estamos tranquilos para tocar en vivo y bueno yo calculo que si sigue todo bien seguiremos ensayando para acá un futuro verano si está todo bien poder hacer un par de recitales pensé que me iba a decir el septiembre octubre me la pateaste para diciembre enero Maxi no seas mal y ojalá ojalá viste pero bueno viste que no se sabe uno yo digo que a veces lo miramos hacia adelante si nos toca antes nos ponemos más contentos entonces yo lo pienso para el verano y ojalá que en septiembre ya estemos tocando si si tal cual igual lo lo concreto es que entendemos que cada vez falta menos que la la población continúa en este estado de de concientización y y se vacuna por motus propio comenzamos a generar esto de de la inmunidad de de rebaño si bien sabemos que a futuro es muy probable que hayan muchas cosas con las que tengamos que quedarnos por por culpa de de la pandemia y quizás hasta tengamos que acostumbrarnos a a vivir con el coronavirus presente pero la verdad es que esperamos todos poder retomar lo más pronto posible lo que era la habitual normalidad y poder ir a disfrutar de un recital de la junta y que ustedes estén defendiendo su trabajo ahí arriba del escenario y nosotros poder estar del otro lado disfrutando de su música y tomándonos una cervecita te parece Maxi si cerramos con ya te digo no me presiones dale buenísimo bueno vuelvo a agradecer la verdad que espero que el miércoles salga todo bien cuando veamos lo que salió y te agradezco por la nota por el tiempo espero que todas las bandas puedan volver a tocar lo antes posible porque hace falta la música hace falta para mí es una prioridad aunque sea no sé al aire libre donde se pueda pero arrancar a tocar de nuevo sería algo que los músicos lo necesitan mucho así que espero como decís vos que no sea para verano que sea antes ojalá ojalá Maxi por favor muchísimas gracias a vos por este rato por tu tiempo el mayor de los éxitos para la banda no solamente para esta nueva edición de de Bibliotoke donde ustedes van a ser los protagonistas y todo el mundo lo va a poder ver a través de el canal de YouTube del Instituto Cultural de Bahía Blanca sino también en todo lo que venga y por supuesto que tienen las puertas abiertas tanto de Maldiciones Lunes como de Vortex Bahía para reflejar su trabajo muchísimas gracias Maxi cerramos entonces escuchando no me presiones de la junta metemos tema tanto y continuamos con más Maldiciones Lunes Chau Maxi Chau Maxi Chau. Chau ¿No? Chau 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 Gracias.